¿Por qué los fondos buitres o los holdouts, como quieran llamarlos, no quieren plata en efectivo? La Argentina no va a tener que pagar en efectivo, va a tener que pagar con bonos. Habrá que discutir el plazo de vencimiento de esos bonos. ¿Por qué los holdouts no quieren plata en efectivo? Porque, supongamos que le dieran dólares, 1.500 millones de dólares, ¿qué hacen con ese dinero los holdouts? Van y lo colocan en los bancos de Estados Unidos. ¿Saben qué tasa le pagan los bancos de Estados Unidos? El 1%. En cambio, si reciben bonos, el interés, la tasa de esos bonos va a estar entre el 8, 9, 10 o 11%. Más lo que va a aumentar, la paridad, la cotización, a partir de que se acrime el acuerdo. De manera que es un negocio extraordinario. A nosotros, si hubiéramos arreglado antes, tal vez hubiéramos obtenido muchas mejores condiciones. Lamentablemente, actuaron mal. ¿Cómo actuaron? En el Club de París. Muy mal en el Club de París. Y eso nos costó mucha plata a los argentinos. Es mejor que hayan arreglado a que siguieran como venían hasta ahora, sin arreglar nada. Pero por haber arreglado tarde, por haber dicho durante tanto tiempo que no le vamos a pagar a nadie, bueno, tuvimos que ir a negociar también las apuradas en un momento difícil. Y los acreedores se dieron cuenta de que estábamos negociando en circunstancias difíciles y se aprovecharon para obtener condiciones que les resultan más favorables a ellos y menos favorables a nosotros. Yo les voy a dar una idea nada más. Una idea. ¿Cuántos años nos dieron para pagar la deuda del Club de París? Cinco años. ¿Saben cuánto da siempre el Banco Mundial, el Club de París? Que es una reunión de Estados que nos prestan a nosotros para que podamos comprar bienes de capital para hacer obras. Bueno, nos prestan dólares para poder hacer obras públicas. Los Estados nos prestan. Bueno, ¿saben cuánto da el Club de París? Sí, como mínimo diez años. Los últimos arreglos, los últimos acuerdos con otros acreedores, con otros deudores que habían entrado en Mora, le dieron quince años. Cinco le dieron a nosotros. ¿Se imaginan que es más fácil pagar en diez o quince, le pagar en cinco? Por otro lado, ¿por qué no nos dieron plazo de gracia? No nos dieron plazo de gracia. Plazo de gracia es ese plazo que se da, por ejemplo, cuatro, tres, cinco años, y durante esos años no se paga. Después recién se empieza a pagar. A nosotros no nos dieron plazo de gracia. Siempre dan plazo de gracia. Quiero poner un ejemplo. La década del ochenta nos dieron diez años para pagar y seis años de gracia. Siempre dan plazo de gracia. Cuatro, cinco, seis años de plazo de gracia. No nos dieron plazo de gracia. Por supuesto, hace que sea más gravosa la situación, ¿no? Que fue el tema de esto que fue el problema. Y por otro lado, el Club de París nunca cobra militorios a los países cuando ha logrado un acuerdo. A nosotros nos cobraron dos mil trescientos millones de dólares de punitorio. O sea, aquí hay más actitudes, no muy inteligentes, y mirada más en la necesidad de quedar bien que en la necesidad de resolver el problema, nos cuesta mil millones de dólares, miles de millones de dólares al principio. Pero bueno, espero que aprendan la lección, ¿no? Y que el pueblo comprenda que hay que desconfiar a veces de los que siempre están queriendo quedar bien. Y escuchar un poco más a los que están advirtiendo acerca de las consecuencias que pueden tener los comportamientos demagógicos. Pero aprende el gobierno, aprendamos todo bien. La verdad es que nosotros estamos recorriendo la provincia y vemos con preocupación que muchos problemas que podrían estar resueltos en la provincia no están resueltos, no se resuelven. La verdad es que nos preocupa más todavía que vemos que el gobierno no avanza en el camino definido para resolverlos. Tenemos muchos ejemplos de lo que está pasando. Sandra Marí también puede dar testimonio de estas cosas, porque la verdad es que el bloque de diputados, tanto el bloque de diputados como el bloque de senadores, de la Unión Cívica Radical y de UNER en general, vienen marcando las diferencias que tenemos con el gobierno. Pero yo puedo ponerle muchos ejemplos. Yo creo que, por ejemplo, en estos últimos días está en debate, como ustedes saben, el tema de la policía municipal. Y la verdad es que, sinceramente, nosotros vemos con mucha preocupación que el gobierno provincial, en realidad, está haciendo cosas para tratar de instalar en la sociedad la sensación de que está avanzando avanzando en la solución del problema de la inseguridad. Cuando en realidad no está avanzando. En realidad lo que está haciendo es precisamente cuidar esa instalación, digamos. Está tratando de cuidar la imagen del propio gobierno. Por eso hace pocas semanas anunciaba el gobernador Scioli, creo que fue un sábado a la mañana, con mucha pompa, una emergencia vinculada con la seguridad y prometió que a partir de esa emergencia iba a avanzar en la solución del problema. Y la verdad es que no se avanzó absolutamente nada. Y ahora está tratando de instalar que la policía municipal viene a resolver también el problema de la seguridad. Y esto no es cierto. Pero lo que más preocupa no es que el gobernador intente esto, sino que lo que realmente preocupa es que lo que no intenta seriamente el gobierno provincial es resolver el conflicto. Entonces, estamos ante una situación realmente peligrosa. Lo cierto es que como están dadas las cosas en la provincia, la inseguridad está como está y probablemente siga creciendo en la medida que el gobierno no actúa como responsabilidad inmediatamente. Y lo mismo ocurre en otras áreas. Miren, lo mismo ocurre con el tema de la calidad de la educación, por ejemplo. Todos sabemos lo que está pasando con la calidad de la educación en la provincia de Buenos Aires. Es una lástima que tengamos una caída como la que tenemos en la calidad educativa de la provincia. Porque esto, como ustedes saben, perjudica a los chicos que van a la escuela, que no reciben la formación necesaria como para insertarse adecuadamente después en el mercado laboral, o incluso para ingresar a la universidad. Y la verdad es que encima, esta falta de calidad de la educación lo que hace es agravar las diferencias de origen. Ustedes saben, como yo, que la educación es un elemento transformador que sirve para acortar, achicar, disminuir las diferencias de origen. Las diferencias sociales, las diferencias de formación, las diferencias de capacidad, de capacitación. Bueno, como están dadas las cosas en la provincia de Buenos Aires y en el país en general, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires el tema de la calidad educativa es realmente lamentable. Y el gobierno provincial no reacciona. Porque si esta fuera la situación, pero uno advierte que el gobierno provincial reacciona y empieza a hacer cosas para mejorarnos, pero la verdad es que no reacciona. Este año, por ejemplo, se puso a discutir con los gremios docentes el tema del salario el primer día de clase. Naturalmente teníamos que terminar con becas docentes, con pedidos de clases, y estos son datos de la realidad. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los hospitales públicos en general. La verdad es que los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que la provincia hace un importante aporte presupuestario al funcionamiento de la salud, están muy mal, funcionan muy mal, funcionan igual que hace 10 o peor, que hace 10 o 15 años. Y entonces uno se pregunta por qué, por falta de planificación, de programación, de capacidad de gestión en definitiva, estamos perdiendo calidad en la atención de la salud, cuando en realidad el habitante de la provincia de Buenos Aires hace un esfuerzo fenomenal con su aporte positivo para sostener un presupuesto que podría alcanzar para dar respuesta a estas cosas. Y así podríamos hablar de un sinnúmero de cuestiones que están vinculadas, por ejemplo, con la red mirar, con la falta de energía, con un montón de cosas que padece hoy la provincia de Buenos Aires y que hay que intentar resolverlas rápidamente. Mire, yo, para no hacer demasiado larga esta respuesta, porque hay para hablar muchas horas de este tema, pero para no hacer demasiado larga esta respuesta, les digo, es realmente lamentable que un gobernador de la provincia de Buenos Aires esté más preocupado en ser presidente de la nación y en hacer buena letra con el gobierno nacional para poder ser candidato a presidente de la nación que en gobernar bien la provincia de Buenos Aires. Esta es la provincia más importante de la Argentina, es la provincia que más aporta económicamente al país, es la provincia donde viven la mayor cantidad de habitantes del país y además es la provincia que más conflictos y desigualdades tiene. Y entonces tenemos que rápidamente intentar cambiar algunas cosas, por eso es que nosotros estamos trabajando para tratar de instalar una alternativa distinta. Hace 27 años que gobierna el justicialismo en la provincia de Buenos Aires. Y en estos 27 años no se han resuelto ninguno de los problemas que padece esta provincia. Y no hay derecho a que los habitantes de la provincia de Buenos Aires estén condenados a esta situación. Por eso digo que es necesario que reaccionemos rápidamente y que entendamos que la provincia puede tener muchos mejores servicios del Estado y que además debe tener un gobierno que también se preocupe del crecimiento económico de los habitantes de la provincia. Porque yo también quiero decir esto, un gobierno provincial no tiene por qué limitarse exclusivamente a administrar los servicios del Estado. Es más, en una de las pocas provincias que pasa esto es en la provincia de Buenos Aires. Porque uno advierte lo que hacen otros gobiernos provinciales y están todos los gobiernos preocupados por ver cómo generan mejores condiciones de crecimiento y desarrollo económico para los habitantes de su provincia. Cualquier provincia. Uno va a Río Negro y los riririnos están preocupados por ver qué hacen con el petróleo y para ver cómo hacen para colocar mejor la producción de fruta del base de Río Negro en el exterior para que ingresen más divisas y más recursos a la provincia. A la sociedad provincial, digamos que no se dedican exclusivamente los gobiernos provinciales a administrar las rentas del Estado. También generan políticas activas que promuevan el crecimiento económico. En la provincia de Buenos Aires esto lamentablemente no se hace. Al contrario, miren, ustedes son parte de una de las regiones más potentes, yo diría poderosas, de la provincia de Buenos Aires. Por la diversidad de producción que tienen, aquí se produce, bueno, como ustedes saben, mucho producto industrial, se genera mucho producto industrial, se generan muchos bienes exportables, aquí se produce energía, la tucha 1, bueno, ahora entra la tucha 2 en funcionamiento, aparentemente, vamos a ver cuándo, pero bueno, digamos, aquí se produce mucho. Y yo me pregunto cuáles son las políticas activas que desarrolla el gobierno de la provincia de Buenos Aires para generar mejores condiciones para ese tipo de producción. O vayan ustedes a la zona, por poner un ejemplo, de Chivircoy, 9 de Julio, Carlos Cazares, allí, por ejemplo, no hay energía suficiente como para que se instalen industrias. Y la verdad es que si el gobierno provincial no está pensando en estas cosas, en la provincia más importante de la República Argentina y la que más potencia tiene, estamos todos condenados a vivir por debajo del nivel de vida que podríamos tener. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo, con estas dos pavadas, dos cositas, y después la diputada, que es una responsable de esta situación, no, 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 él era la que lo apura no Scioli, pobre, porque Scioli era esta cosa. No, sinceramente me parece que tiene que ver con lo que estábamos diciendo recién. Scioli sabe que él no puede aprobar esto por decreto, ni mucho menos, como dice el Ríos 1 medio, hay que ver cómo lo comunicó él, pero ni mucho menos, como dice el Ríos 1 medio, con una resolución. Eso es realmente inexistente. Lo que Scioli está, claro, es poco serio, como decía Ricardo. La versión del ministro. Claro, del ministro. Lo que Scioli está, por eso yo decía, está tratando de instalar, como sabe que tiene, que el problema de la seguridad se ha convertido en un problema muy importante para la gente, que la gente está agobiada por el tema de la inseguridad, y que le reclama el gobierno provincial, bueno, él está tratando de instalar que él está realmente preocupado haciendo cosas. Y en realidad lo que está haciendo son anuncios. Mire, Sandra lo va a poder explicar si es mejor que yo, si quiere, pero digo, la policía municipal no va a resolver el problema de la falta de seguridad de ninguna manera. Primero y principal, porque la policía municipal es para algunos municipios, no para todos los municipios. Y segundo, porque en definitiva, es un programa que, aunque fuera muy bueno, se empieza a poner en marcha ahora. ¿Cómo alguien puede imaginar que frente a una crisis, a un problema gravísimo, se puede resolver de la noche a la mañana con un programa con el que se empieza a trabajar? En todo caso, puede ser una cosa que a mediano plazo vaya mejorando, vaya, digamos, funcionando y corrigiéndose. Pero la verdad es que lo que no hace Sioni es, por ejemplo, mejorar el funcionamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires. Porque él también tranquilamente podría haber dicho que eso, cuánto que va a destinar ahora la policía municipal, lo podría haber destinado a la policía de la provincia de Buenos Aires. Incrementar el número de policía de la provincia de Buenos Aires y trabajar seriamente en ese sentido y tratar de que además la policía sirva para la tarea de prevención. Porque en la medida que la policía actúa cuando el delito ya se produjo, el delito ya tiene una víctima. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de evitar las víctimas del delito. Entonces, me parece a mí que la policía tiene que estar fundamentalmente orientada a hacer tareas de prevención. Pero para eso hay que organizar, preparar, formar y controlar a la policía de manera distinta. Todas esas cosas. Organizarla, prepararla, formarla y controlar. Porque también la policía tiene que tener control. Porque la verdad es que hay muchos policías que son muy honestos, un ejemplo de honestidad, y hay otros policías que no son tan honestos. Y a veces hay policías que son parte del problema y no parte de la solución. Entonces, hay que tener un control en general sobre la policía. Por supuesto, repito, la gran mayoría de la policía no, no caen en esta situación, pero hay otros que sí. Pero además de tener una policía distinta, nosotros tenemos que tener un sistema carcelario distinto. El sistema carcelario de la provincia es un rotundo fracaso. Y cuando un interno recupera su libertad, lo que hace en muchos casos es volver a agredir a la sociedad a través del delito. ¿Por qué? Porque el sistema carcelario no funcionó como debería haber funcionado. Bueno, con educación, con trabajo, con atención psicológica, digamos, logrando que el interno se resocialice y cuando obtiene su libertad pueda desarrollarse en la sociedad sin volver a caer en el delito. Esto que a veces nosotros decimos y mucha gente nos mire y nos dice bueno, ¿están pensando en beneficiar a los presos? No, no. Primero y principal, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos a los presos. Pero además de eso, estamos pensando en prevención. Porque cuando nosotros decimos que las cárceles tienen que funcionar bien es porque sabemos que en definitiva en algún momento el que está preso deja de estar preso, vuelve a la sociedad y si nosotros no nos reeducamos en las cárceles, vuelve a pasar lo que está pasando. Y lamentablemente el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires es de ese punto que evita un verdadero fracaso. En este sentido, Sandra también puede hablar con más autoridad que yo porque ella es alta educadora en las cárceles. Pero además de esto, tenemos una justicia en la provincia de Buenos Aires que no tiene tampoco la infraestructura suficiente como para trabajar bien. Entonces, lo que pasa es que efectivamente como se dice a veces, se acumulan los expedientes en los juzgados por falta de infraestructura. Tenemos que tener más juzgados, más secretarías de manera tal de que la justicia funcione en una dinámica distinta. Porque cuando la justicia en definitiva no puede funcionar porque está abarrotada de expedientes, en realidad tenemos un problema que después se permite directamente en la falta de seguridad del conjunto de la población. Después tenemos un montón de cuestiones más que resolver. El tema este de las hinchadas del fútbol, el tema de la vinculación de la barra rama del fútbol con la política. Por eso digo, también en esto nosotros tenemos que ser muy prudentes porque con toda sinceridad hay dirigentes políticos políticos y obviamente que no pertenecen a nuestro espacio pero son dirigentes políticos que a veces están vinculados con el funcionamiento de la barra rama, a veces están vinculados con la venta de drogas y a veces permiten un funcionamiento de determinados sectores que agrava el tema de la inseguridad. Y después lo otro que tiene que hacer el gobierno en la provincia es estar seriamente a hablar con el gobierno, hablar, a discutir o a pelear si es necesario con el gobierno nacional para que el gobierno nacional también aporte lo que tiene que aportar al tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires porque hoy la falta de seguridad de la provincia de Buenos Aires y la inseguridad en la provincia de Buenos Aires está agravada fundamentalmente por la presencia del narcotráfico y de las drogas en la medida en que nosotros no hagamos cosas para terminar con esa situación pero para eso necesitamos la participación del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que acompañar en la lucha contra el narcotráfico a los gobiernos provinciales de todas las provincias y particularmente al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué ha ocurrido acá? El gobierno nacional dice no es un problema nuestro el tema de la seguridad es un problema de la provincia y la provincia de Buenos Aires lo que ahora empieza a hacer es decir voy transfiriendo la irresponsabilidad de vinculada por la seguridad a los municipios. Entonces la verdad es que el resultado que tenemos es que tenemos por eso digo me parece que hay que actuar con mucha más responsabilidad y yo creo sinceramente que Scioli no estaba preparado para gobernar la provincia de Buenos Aires él estaba preparándose para ser ¿ustedes se acuerdan? el jefe de gobierno de la capital federal ¿de acuerdo? él iba a ser el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Un día lo llamó Néstor Kirchner le dijo necesito un candidato gobernador de la provincia de Buenos Aires y lo mandó a la provincia de Buenos Aires. El problema es que se hizo caro de la unión porque tampoco se preparó porque es el día de hoy que la provincia de Buenos Aires se sigue improvisando como se improvisó en el primer día. Y lo otro con esto termino que les quiero decir es que hay que terminar con el negocio del crimen hay que terminar con el circuito del dinero que produce el delito que produce el crimen. Para esto hay que terminar con el lavado de dinero que hacen los grupos narcotraficantes en la República Argentina. Miren, los grupos narcotraficantes ¿por qué se han instalado en la Argentina? Estas bandas vinculadas con el narcotráfico. Porque en la Argentina es fácil ingresar droga porque no se controla la frontera. Porque es más fácil vender droga en la Argentina porque no se controla adecuadamente el gran centro rural. Rosario, Gran Córdoba, Mendoza y Gran Buenos Aires. Es fácil exportar droga desde la Argentina porque ustedes habrán visto muchas veces en el diciembre o en el medio que en México descubrieron grandes cargamentos de droga que salían de la Argentina. En España descubrieron grandes cargamentos de droga que salían de la Argentina. Ahora, en Argentina no los descubrieron cuando estaban por salir para México o cuando estaban por salir para España. Porque es fácil exportar droga de la Argentina. Entonces, los grupos narcotraficantes se encuentran con un país en el que es fácil ingresar droga, es fácil ganar droga, es fácil vender droga, es fácil exportar droga. Y como siento fuera de poco, es fácil blanquear la plata que da la droga en la Argentina. ¿Por qué? Porque no se controla el blanqueo de fondos en la Argentina. Porque hay una unidad de investigaciones financieras que depende del poder ejecutivo del Ministerio de Justicia de la Nación que debería dedicarse a controlar estas cosas y no lo hace. Entre otras cosas, no lo hace porque no controla ningún blanqueo de fondos. Porque prefiere que no exista mucho blanqueo de fondos. Porque si existe mucho blanqueo de fondos, también se... si existe mucho control de blanqueo de fondos, también se controlan los fondos que provienen de la construcción vinculada con el gobierno. Entonces, lo mejor que hay es no controlar las naciones. Entonces, esta es la situación que tenemos en la Argentina y esta es la razón por la que estos grupos narcotraficantes se instalaron en la Argentina. Pero bueno, por eso, lo fundamental para esto es cortar con la posibilidad de que blanqueen los fondos que provienen del crimen. Y para esto, no solo hay que hacerlo vinculado con el tema de la droga, sino con todas las cosas. Ustedes recordarán cuando Scioli empezó el gobierno dijo que iba a terminar con los desarmaderos. Y está muy bien, porque si uno termina con los desarmaderos, en definitiva, termina con el robo de autos. Si el auto que alguien roba, en general se roban para desarmarlos y venderlos. ¿No es cierto? Bueno, muy bien. Si se termina con la posibilidad de la venta del auto desarmado, se termina con el robo de autos. Ahora, la verdad es que los desarmaderos siguen existiendo y los autos se siguen robando, se siguen desarmando y se siguen vendiendo. Entonces, por eso digo que hay que trabajar con un planteo integral para terminar con el tema de la inseguridad de la república. Por resolución no se puede hacer ni por decreto. Es inconstitucional porque la fuerza de la policía es creada por ley y esto sería un tipo, una especie de policía que debe ser naturalmente creada por ley y así lo establece la propia constitución de la provincia de Buenos Aires en el artículo 45 en el 103 inciso 3 y inciso 13 donde determina que todo lo que tiene que ver en relación a la materia de seguridad debe ser dictado por ley. O sea, lo que está haciendo el gobernador con la policía municipal es imposible de llevar a cabo. Y en relación a lo que se decía recién con el tema del sistema carcelario y demás, Granados también ha permitido que se vuelvan a reabrir 200 calabozos de las comisarías en la provincia de Buenos Aires, calabozos que hace muchos años que no se utilizan y el estado en que están las comisarías es lamentable y están como está toda la provincia de Buenos Aires y nosotros tenemos la muestra en Japana que después de haber detenido a un responsable de un asesinato en Zarate se escapó del calabozo de la comisaría burlándose de la propia justicia que lo había detenido. Digo, esto implica que la policía municipal ya ha fracasado y el CPC que se ha puesto en marcha que es la artesada de la policía para nosotros en nuestra ciudad y en las zonas vecinas también ha fracasado. Gracias. 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 Gracias.